Lejos de ti Sin luz Es la existencia cruel Loco delirio ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? Lejos de ti La vida es un martirio Sin alegría Sin luz Es la existencia cruel Loco delirio ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? ¿Por qué me faltas tú? Es triste la mañana sonriente La tarde El cielo azul ¿Por qué me faltas tú? 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 ¿Por qué me faltas tú?